Que esos niños estén tranquilitos, hijos, siéntense bien, vamos a comenzar un show. Siéntate bien, hijo, siéntate bien. En la escuela nomás estás desde desmadroso y todavía viene a echar tu despadre aquí. Bueno, señores, váyanse acomodando. Es un show de comedia para adolescentes y adultos. Eso no quiere decir que los niños se tengan que ir. No voy a decir otra grosería que no hayan ya los niños escuchado. En la casa, en la escuela, en la oficina, mantenga usted mi taziría. No, 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 es otra pendejada que se me ocurrió. Estoy esperando nada más a que se acomoden esas personas ahí. ¿Por qué no dejan a ver? Sí, gracias. Ellos ya están sentaditos todos ahí, ustedes. Gracias, gracias. Ok, voy a dar la tercera llamada. El siguiente teatro cuenta con varias salidas de emergencia. En caso de emergencia, usted puede salir lecho de la chingada para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Para allá, para allá, para allá, para allá. O sea, no corra hacia acá porque se pone un chingadazo en el kiosco. No, aquí estamos seguros y empieza a temblar. No se acerquen a esa lona, nada más. Quédense en su lugar. Es un espacio al aire libre. Lo único que puede pasar es que se cae ese pinche árbol y mata a esa familia de la banca. Pero está bien porque ya llevan un chingo de tiempo ahí, no chinguen, ya. Muévanse, no chinguen. Creo que ya viven ahí en la banca. Y creo que rentan la parte de abajo. Oigan, pinche temblor, todavía sigue temblando en Oaxaca. No chingues, todos los días timbla como seis, siete veces. Para no sentirlo hay que andar pedo, ¿no? Porque ya ves cuando los pinches borrachos andan así. Y cuando empiezan a temblar, ellos son los únicos que caminan derecho. Deja de temblar y huelan a ese pinche estado así. El temblor está cabrón. Ojalá que no llegue un temblor fuerte a México. Porque los mexicanos estamos sacados de onda. Estamos traumados. O sea, alguien dice, está temblando. Y que decimos, no mames. ¿Por qué decimos eso? O sea, ¿qué te hace pensar que se está moviendo todo y alguien está chupando? También dicen que de nosotros, mexicanos, tenemos el síndrome de la gallina. ¿Por qué alguien dice, está temblando? Y le hacemos... Y pones un huevo. Yo me llevo bien pesado con mi esposa. Está traumada de que tembló. Está acostada, llego por atrás, le doy una pinche nada. Le doy una pinche nada. Le doy una pinche nada en sus nalgas. Así, madre. Le digo, está temblando. Me dice, ¿dónde? En tus nalgas. Pero es bien pinche llevada. También se le desquita. Me dice, hubo un derrumbe. Le digo, ¿dónde? Tupito. Ah, pinche encajosa, ¿eh? Vamos a hablar de las mujeres, pero en el buen sentido de la palabra. Porque luego las mujeres se sienten ofendidas. Las mujeres son la neta del planeta. Se ha demostrado que la mujer es más rápida mentalmente que el hombre. Y si hago comentarios de ellas, los hago con mucho respeto. Las mujeres son más rápidas. Se está pasando una receta en televisión y la mujer la está preparando rápido. Chines, madre. No hay arroz. Pásame el espagueti ahorita lo corto, chines, madre. Son cabronas. Y nosotros los hombres somos lentos. Estamos viendo el fútbol. Mete el gol y lo tienen que repetir cinco veces. Y todavía el otro día compramos el periódico. No mames, si ganamos. Hay un chiste que demuestra que la mujer es más rápida que el hombre. La mujer que va entrando al hotel con el Sancho. Y del mismo hotel va saliendo su esposo con la secretaria. Y la mujer más rápida que el hombre le dice, ajá, ajá, cabrón. Así te quería agarrar. Y traigo testigos. Vea, ahí nomás se ríen las mujeres. Son chingonas. Los hombres asamemientan a la madre. No, los tiempos han cambiado. Las mujeres han cambiado. Antes a la mujer la enamorabas con una pinche llamada telefónica. Bastaba una pinche llamada. Y ella es, ay, me llamó, me llamó, me llamó. Ahora, para enamorar a una mujer a través del teléfono, le tienes que comprar un pinche teléfono. Un iPhone 8, no manes, güey. Los tiempos han cambiado. Antes bailábamos pegaditos, mirándolos los ojos. Ahora también bailan pegadito, pero así. Y ni los pinches ojos les ves, güey. Los tiempos han cambiado. Los hombres se dejan el cabello largo. Y luego se ven bien pinches sensuales de espaldas. Dice, adiós, mamacita, qué pedo, güey. Y las mujeres se rapan. Yo no entiendo. Nunca estamos contentos. El que está gordo quiere estar flaco. Y el que está flaco, ¿cómo se ríe del pinche gordo, no? Eres el gordo que va a reventar si sigue tragando así. Nunca estamos contentos. El que está chaparro quiere estar alto. Y el que está alto le cae bien el chaparro que le llega aquí, ¿no? Las mujeres nunca están contentas. Las que tienen mucho gusto se quieren operar para no tener o se aprietan, ¿no? Y las que tienen hojitas se la aprietan aquí. ¿Se han visto cuando corren las mujeres? Corren así. ¿Por qué? Porque les sobra la lonja. Y se la agarran ahí. Las que están muy pechugonas se agarran aquí así. ¿Por qué les sobra? Yo me pregunto, ¿por qué les sobra nada más se agarran así? Yo no corro así. Oh, chingada, si no lo digo yo, ¿quién? Te digo, nunca estamos contentos. Cuando hace frío, ¡Ay, no mames! Si no sale el sol, yo creo que me voy a morir. Sale el pinche sol, ¡Ay, no mames! Me quema. El que está soltero se quiere casar. Y el que está casado se quiere morir, cabrón. Porque sí pasa, ¿verdad, señora? Así como, ¡No mames! Sí me quiero morir. Ahora, cuando estás enamorado, todo es bello. Todo es bonito cuando estás enamorado. No importa que tu no bebé vas a Guautitlán, Iscarias, allá la vas a buscar. En bicicleta, chingada su madre. No te importa la distancia. Pero ya que estás casado, la distancia cambia. De la cama a la pinche cocina, hay una distancia. Y más si ella te dice, ¡Tráeme un vaso de agua! Es como ir a Guautitlán, Iscarias, seis veces. Cuando estás home y estás enamorado, no sientes el frío, no sientes la lluvia, andas con una pinche playerita ligera, eso sí, con tus chichitas paraditas. No sientes el frío. Pero ya que estás casado, ¿cómo cambia? Estás acostado con tu mujer, te acercas a sus pies y tú, ¡ay, pinches patas frías! ¡Pinches talones de jícamos! Cuando eres joven y estás enamorado, jamás quedas mal con la novia, jamás se te sale un pedete, no, no. Tienes un pinche control del estómago y el extinto. Lo sabes controlar y si lo sacas, lo divides en tres partes. Y además le quitas el sonido. Y ya que estás casado, te vuelves cínico, vieja, jálame el dedo, vieja, jálame el dedo, mi amor, jálame el dedo. Y la señora de puro pinche desmadre le jala el dedo bien fuerte y el señor en lugar de aventar su pedito se caga. ¡Ah, pendeja! Venga suavecito, vale todo. No vas a lavar, me vale mal. Los señores del madroso, porque hay muchos señores que vienen a Coyacán y están encabronados. Como gasan mucho, ¿sabes qué hacen los señores que gasan mucho? Hay un momento que se ponen serios y caminan por delante así rápido. Camina, vieja. ¡Alcánzame, pendeja! ¡Alcánzame, pendeja! Y la señora atrás del señor, ya, güey, aunque sea un pinche elote, ¿no? Los que no se ríen, tragan elote. Pero estábamos hablando de temblor y de las señoras. El día que tembló, yo vi a señoras con sobrepeso que siempre dolían sus rodillitas porque estaban muy gorditas y empezó a temblar bajando escalones de cinco en cinco. ¡Chin! Cabronas. Las viejitas nomás hicieron bodote así, ¡Chin! De asomar. Se levantaban y decían, ¡Pendeja, amigo, en planta baja! Pero mira cómo son los mexicanos. Nos podemos reír de eso. Eso sí somos dichosos porque nos podemos reír del temblor, pero sí nos paniqueamos. Apenas subo la alarma, el simulacro, ¿se acuerdan? Apenas subo, güey, yo sentía bien feo cuando hacía guau, 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 guau. Sabía que era simulacro y se me salió un pedo de todos modos. En Japón la gente es bien diferente. En Japón son organizados, son fríos, empieza a temblar. Se escucha la alarma címica y los pinches japoneses ¡Ada, wala, wala, wala! ¡Ada, wala, wala, wala! ¡Ada, wala, 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 wala! ¡Ada, wala, 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 wala! ¿Por qué algo hacían de decir? ¡No! No creo que lo tomen tan a la ligera. También les duele morirse, ¿no? No, a los micanos somos otra onda. A pesar del pinche miedo nos reímos al otro día del temblor. ¡Chamacos! ¡Un, dos, tres, por tu jefe que está bajo ese edificio! ¡Qué poca madre! Los micanos nos podemos reír de lo que sea. ¿Quién nos ha reído cuando lo van a atropellar? Es el momento que llega el coche así a... ¡Aaah! Los micanos en lugar de gritar, de llorar, los micanos nos reímos. ¡Aaah! Ya mames, güey, casi me atropellé. Porque así somos de mamones y desmadrosos. ¡Ay, hermano! Se cae el niño y ya nadie se alarma. ¡Ay, se cayó el niño! ¡Qué poca madre! ¡Pendejo! ¡Párate! ¡Vieja, lo grabaste! ¡No lo grabé, sí! ¡Ahora no lo grabé, pero avientan otra vez! ¡Nada más que ahora sí, dale! ¡La patada! No, sí, somos bien desmadrosos. Somos desmadrosos. Nos podemos reír de lo que sea. Hay una cosa, la única, creo, de la cual no nos podemos reír. Cuando se cae tu mamá. Cuando se cae tu mamá, aguántate la pinche risa. Porque la señora tiene la facultad como que cae, rebota y se recupera bien, cabrón. Algo así como ¡Pum, pum, pum! ¿Dónde que te ríes, hijo de tu puta madre? Y ahí te tragas tu pinche risita. No, mamá, no, estaba riendo. Me vendió un pedo para adentro, madre. Oh, cuando se cae mami, respeta. Levántala, sacúdela, pásale su matristo a mamá. La traías en el bolso si te salgas. Cuando se cae mami, respeta. Cuando se cae el papi y se ríete. ¿Qué chico, pendejo? Y échate a correr para que le dices así, güey. No, la mamá es una cosa que hay que respetar. Y la... Ay, cabrón, se me salió, perdón, señor. Hay que respetar a la mami, a la mami. Y las mamis de antes eran cabronas. Podían tener un chingo de hijos. Estaban lavando los trases así, nada más le hacían ¡Pum! Ya nació tu hermano, ven por él. Son gemelos, una vez. Ni placenta, ahí te va. No, eran otro tipo de mamis, eran chingonas. No que las mamis hoy en día no las quiero criticar, pero... Ay, son bien ñoñas. Rebañan al niño contándole. Está te quieto una. Está te quieto dos. Dos y media. Señora, sigue tres, ya madrilo, por favor, ya. Yo tenía que ir a otra parte, pues estoy aguantando a ver si le da ya de él, ¿no? Las mamis de antes eran cabronas. Las mamis de antes se amenazaban, te contaban y te cumplían. Te voy a madrear, cabrón. Una, dos, tres chingas a tu madre. Y te alcanzaban en la carrera, te rebasaban y en la nuca ponen la nuca. Y todavía te remataban con la frase, ese golpe me duele más a mí que a ti, cabrón. Y los hijos nos creíamos esa mamada. Y cae, mamá. Los golpes que me das a mí te duelen a ti, madre. Pues méteme una segunda chinga, va. Es que éramos inocentes. Había otra cosa que nos decían cuando éramos pequeños. Duérmete que ahí viene el coco y bien pendejo nos dormía. Y si el pinche coco te agarra dormido, güey. Mínimo cuando te ataque pues te haces a un ladito pero no te duermas, pendejo. Hacíamos otra cosa más estúpida. Sentías miedo y te tapabas con la pinche sábana hasta la cabeza. Güey, ¿qué? ¿La pinche sábana es blindada? Ya me imagino el pinche coco que te va a matar y de repente llegas a donde está tu cama y ve que estás envuelto en la sábana y dicen, no mames, está protegido. Otra cosa que también nos decían y nos espantábamos era, ahí viene la bruja que chupa. No mames, te traumabas. Hoy pinches chamacos se preguntan, papá, como aquí nos llega la bruja que chupa. No, pinches chamacos son diferentes. Hay niños que caen bien, hay otros que dan ganas de matarlos. hay un momento en que tienes que cuidar mucho qué tipo de hijo tienes y si hay que matarlo, hay que matar. Mira, cuando sale el condón tú puedes ver ahí, no, no merece, contra la pared, madre, los niños, ah, no mames, los van a matar. hay niños buena onda, pero hay otros pinches niños que caen gordos, papá, 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 ¿qué quieres, cabrón? Mira lo que hago, papá. Con ganas de darle una patada a la pierna de abajo, ¡pum, órale, güey! Eso es extremo, cabrón. O los niños que se creen muy chingones, papá, ¿qué queda más lejos, Chimalhuacán o la luna? Ahí, esa pregunta se resuelve con lógica. Dime, ¿alcanza a saber desde aquí Chimalhuacán? No, entonces, pendejo. Ay, muchos no entendieron ese chiste, ¿eh? Y se están preguntando, oye, güey, sí queda lejos Chimalhuacán. Gracias por su aplauso, son espontáneos, gracias, muy amable, gracias, gracias. Quiero agradecer infinitamente a las personas que nos acompañan el día de hoy. Vamos a hacer una cosa para que se vea que esto está organizado, para que se vea chingón. Hay una distapalapa el día de hoy, nomás que levanten la mano, nomás quiero saber dónde están los distapalapa, porque hay chingadasos, no acercarme ahí. No, los distapalapas son malditos. En Semana Santa hasta los crucifican. Y la policía no hace nada, hacen vaya, déjenos, déjenos, déjenos. Traían pedos entre ellos, eh, los distapalapas. No, yo he visto a señoras de zapalapa que se pelean con su bebé en brazos. Está el bebé aquí, así, calma, fíjate tu pinche madre, pinche pendeja, no te puedo dar en tu puta con pinche pendeja. Y con el bebé se defienden. Y así miento, hijo, para que sepan con quién se meten. ¿Te despertaste, hijo? Están cabrones las distapalapas en respetos. Vamos a hacer una cosa organizada, vamos a hacer la ola, la ola, que es una cosa que los mexicanos somos expertos para hacer la pinche ola. Va a comenzar aquí donde está el güero, ah, cabrón, no sé. Como qué, qué, digo, güero moreno, moreno güero. Bueno, el güero del PRD, porque tiene amarillo y negro. Mames, ¿qué quedo con eso? ¿Verdad, imagínense el cabrón así bien pinche para mí? Quiero pintarme el cabello. Y las muchachas de la estética, ah, no mames. ¿Dónde me siento? Ahí. ¿Cómo no quiere? Amarillito acá arriba. ¿Quién es que me es ridículo ver la cabeza de ese güey? Pero vamos a comenzar a la pinche ola, quiero donde sale el güey del PRD. Y vamos a levantar los brazos así hasta acá, que se vea chingón. A la pinche ola, que se vaya hasta donde está la niña que se aviente para el kiosco, ¿Verdad? Hija, de puro desmadre te avienta, ¿Verdad? Ya si te fracturas era desmadre, ¿Verdad? Vamos a hacer la ola, que eso se vea chingón. ¿Qué, hija, vas a poner un pueso? ¿Qué estás haciendo, hija? No mames, nomás ves gente y ya vas a vender, cabrón. O sea, no te vas a conrentar la parte de abajo y quieres poner un local además. Trabajar lo que quieras y lo estás jugando. ¿Qué tiene? Si trae cuernito, ¿qué trae lo que habla? ¿Es una diadema de qué? Es una diadema, ah, pero normalita, porque luego a las niñas les compra una pinche diadema ridícula. Una diadema que lleva un cuernito aquí arriba, ¿se han fijado? No, señora, si quieren ver a su hija ridícula, píntale el cabello de amarillo aquí arriba. Él la quiere, él la quiere. Una desmadre, no vayas a hacer que ahorita llegues y te rape. Sí, no es mal. Pinche cabello amarillo, culero. ¿De dónde nos acompañas, amigo? De Pachuca. Ah, no eres de aquí, con razón, traes ese pinche peinado. Bienvenido. Bienvenido. Gente de Pachuca, ¿de dónde más nos acompañan? Díganos. Quiero mandarles un saludo a la gente que venga de fuera. Ahí está, a un amigo de Pachuca, ¿de dónde más nos acompañan? Nada más. ¿De dónde? Venezuela, ¿dónde estamos de Venezuela? Ah, vientos. Felicidades, lograste escapar de tu país, qué chido. Mames, qué difícil está allá, ¿verdad? Pero qué pendejo, ¿para qué te vienes a México? Está igual. No mames, tengo que ir de esa pinche pobreza. Ah, no mames, están igual, te hago. Bueno, por lo menos en Venezuela no se pidan el cabello amarillo. No, 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 chico, ya, 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 ya. Bienvenido a la gente de Venezuela. Pásala bonito, pásala bien. ¿Dónde más su campaña, por favor, díganos, ¿de dónde? Orizaba. Ah, cabello blanco, allá es blanco, ¿verdad? Pico de Orizaba, claro, claro. Seguidor de López Obrador, pinche cabello blanco. Amigos, carochos, me están mentando la madre, ¿verdad? Porque son groseros, cabrón, ya. Son medio, así, regañan así la mamá. Es la gente de Veracruz, ¿de dónde, hermano? Se acompaña, por favor, levanten la mano. Díganos, ¿de dónde? Tijuana. ¿Tijuana? Fuerte el aplauso para la gente que viene de Tijuana. Esos güeyes están construyendo el muro. Por eso viene cansado ese güey. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿San Nicolás? Magdalena Contreras, ah, está cerca de Venezuela, ¿verdad, amigo? Ay, ponte las pinches pelas, vas a terminar con cabello amarillo, cabrón. Perdón, amigo, pero es que le estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Estoy diciendo el extranjero San Nicolás de Magdalena Contreras. Los dos manos se acompañan, por favor, diga. ¿Dónde más? ¿Todos, todos, todos chilangos? ¿Chilangos ya saben a quién pueden asaltar? Ya lo señalé, hay gente de Veracruz, gente de Tijuana, gente de Pachuca, los de Venezuela no traen dinero. No pierdan su pinche tiempo ahí. Son felices que encontraron papel higiénico aquí. ¡Ah, no! Pura broma, pura broma. No voy a decir que al final sí me vayas a querer madriar. Pura broma, pura broma. Bienvenido. ¿Por qué no te vas a vivir a Pachuca? Allá están mejor, ¿verdad? Y allá a lo que sea de cada quien, lo que es Querétaro, Pachuca, Hidalgo, es gente que vive bien. No sé por qué chingados, yo creo que todos son rateros o algo así, ¿no? Estapalapa, ya saben a quién pueden asaltar. Vamos a hacer una cosa para que eso se ponga más chingón. De aquí para acá, como está Venezuela, va a ser la gente pobre, ¿va? Pachuca, discúlame, pero ya te vas a torcer de ese lado. No creo que quiera darte la pinche vuelta, entonces, de aquí para acá va a ser la gente pobre. De aquí para acá va a ser la gente rica. ¡Fuerte el aplauso, los ricos! ¡Fuerte el aplauso, para aplaudir su mamón! Póngase las pinches pilas, vean cómo los pobres son cabrones. ¡Fuerte el aplauso, los pobres! ¡Ay, no mames, se tiene la pinche marcha feminista! No voy a hablar de las feministas porque hay gente que critica pinches viejas locas, ¿por qué no se rayan las nalgas? Güey, no les des ideas, se rayaron las chichis y se hacían unos pinches de entrenos largos. Yo exijo libertad y justicia. Vivas se las llevaron, vivas las queremos. Comen frutas y verduras. Los hombres no podemos hacer eso. Si nosotros nos hicieramos una pinche marcha machista, nos vamos a poner en nuestra chingadera. Ellos pusieron yo exijo, nosotros vamos a poner yo. Y con ese pinche frío se va a borrar la O. Va a quedar nada más. ¡Y! ¡Y! No, estaban cabronas las feministas y luego se pasaba un güey por ahí y lo madreaban. Un hombre tiene pito, ¡Mátalo! Güey, ¿en qué momento se convirtió que tener pito era como un pinche delito? O sea, ibas pasando por ahí y no mames, traigo pito, güey. ¿Qué pedo? Es como traer un paquete de droga, ¿no? Así como, no mames, ¿qué hago con él, güey? ¿Dónde lo aviento? ¿Me lo trago? ¿Qué chingas? ¿Qué chingas? Voy a pasar por aquí, además lo tengo pequeño y no se va a ver, chico. Y de repente detienen tú el del pito pequeño, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y tú así todo nervioso, no, 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 nada más son 10 gramos para uso personal. Entonces, de aquí para acá los pobres, de aquí para acá los ricos, señorita va a tener que decidir de dónde se va a sentarse, del lado de los pobres o del lado de los ricos porque estando en medio usted tiene una nalga pobre y una nalga rica. Yo quisiera que usted tuviera las dos nalgas ricas. Yo también. Fuerte el aplauso a los pobres. Bien. Bien. Me pregunto cuál es el motivo de su pinche felicidad. Si el país Venezuela se está yendo a la mierda, váyanse a vivir a Pachuca. Allá tienen a Zaparatinte Amarillo. Fuerte el aplauso a los ricos. Tengan cuidado porque ustedes ricos tienen a gente de Iztapalapa en sus colombias. Seguramente van a hacer el aseo a sus casas. Pero son cabrones, no les vayan a robar. Vamos a preguntarle de qué país vienen los del primer mundo, ¿sale? ¿De qué país viene usted, caballero? Estados Unidos. Oh, my God. Caballero, ¿de qué país viene usted, caballero? ¿París? Ah, cabrón. Ah, no mames. Viene del país París. Ah, chingón. Bueno, de Francia, señor. Estamos muy bien. ¿De qué país viene, caballero? Sí, usted, que el que volteó era nada. Rusia. Ah, no mames. Sí, te veo ruso. ¿Eh, güey? El señor, perdón, la señora que tiene su mochila en forma de señor. Perú. Ah, chingón. Eso no es el primer mundo. Pásese para allá, sí. Allá, de segundo, de Venezuela, sí. Niño, ¿de qué país vienes, hijo? Gracias. Estados Unidos, acá está tu amigo. Señorita de Rosa, ¿de qué país viene? Italia. Italia. Ah, lichas de llaritas de Italia. Allá atrás, Italia. ¿De qué país viene, caballero? ¿México? Eso es mamón, güey. Estamos inventando un país. ¿Crees que esa pinche fuera es italiana, güey? Está inventando, no mames. ¿Ese pinche chamaco? ¿Mordito? ¿Es lingo? ¿Dónde es que esa chingadera es rusa? ¿No crees este cabrón es rusa? ¿Es rusa? Se me traba la pinche lengua. ¿Tú crees que la señora es peruana? Él sí es peruana. ¿Tú crees que este güey viene de Estados Unidos? ¡Venta, güey! ¡No mames! Voy a regresar a la cámara nada más por ti. ¡No, no, 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 no! Amelia de Rosa, ¿de qué país viene? Italia. Italia. Ah, Italia. El peo al de pendejo. ¿De qué país vienes? Alemania. ¡Mi madre! ¡Tú eres de México! ¡Tú se huele alemán! ¡Tú el pinche prieto de alemán! ¡Alemanes se huele amarillo! ¡Ese güey sí se ve como que no se abraza el frau! ¡Ese güey! ¡Alemanes la braza! Ale, ma, no seas mamo. Pásate acá junto a la señora de Perú. Ya se van, váyanse con cuidado, hija. No vayas a repetir todas esas groserías que aprendiste nada más en el recreo, mi amor. Porque si no, si te corren de tu escuela Ya te vas, váyanse con cuidado Me cuiden a los niños Cierran la puerta porque hoy no voy a llegar Ay, güey, ¿y ese güey qué? A él les mando ese guardaespaldas Para que me las cuiden Tú de amarillo, ve con ellos Me da gusto que la gente se quede a reírse un rato Es importante la risa Somos un país que nos podemos rir de lo que sea Están construyendo el muro de la frontera Ese pinche muro no nos va a hacer nada Si nosotros nos saltábamos la bar de la secundaria, cabrón Ese pinche muro, así vas a llegar Y esa madre, ¿qué? Ay, te va, puto Como si los mexicanos no pudiéramos pasar por arriba en un pinche avión Como si no pudiéramos hacer un túnel, cabrón Y pudiéramos hacer al Chapo, hola Chapo, seguíte Prueba la cooperación Recuerda, ese dinero no se malgasta La mitad de ese dinero va destinado a una causa Una causa noble La mitad de ese dinero va directamente a la casa de los niños de Jesús ¿Verdad, Jesús? ¡Rosquillo! Pone mi música, Rosco, rápido, Rosco ¿Ya se fue el pinche Rosco? ¡Muta madre ese güey! Está bien pendejo, ¿verdad? Eh, güey, te digo que se ponga las pilas para que me ponga la pinche música Y ya se fue el ingreso ¡Rosco! ¡Rosco! ¡Roscame los huevos! ¡Rosco! ¿Qué es eso? ¡Rosco! ¡Roscame las patas! Buena música, güey ¿Estabas diciendo que te pongan las pinches pilas? Quiero agradecer infinitamente Mira nada más, pinche Rosco, para que veas Es que hace un rato el Rosco me estaba presumiendo que le dieron uno de a doscientos Mira, ahí está, güey, para que veas Hay gente que es muy amable Es muy amable Nos llega, nos deposita una moneda Les agradecemos infinitamente Hay señores que están emputados con la vida Señoras que están encabronados con la vida Niños que están encabronados de que sus papás están encabronados Cuando el señor está enojado, le pega a la señora La señora se encabrona, le pega al niño El niño se encabrona, le pega al perro El perro se encabrona, sale corriendo y le muerde los huevos al señor Que estaba enojado al principio Así suavecito, suavecito Ah, sí, esa parte es donde viene, sí Es que hay una cosa bien bonita que tiene mi compañero Cuando yo agradecía en algún otro tiempo Quiero agradecer a las personas que de todo corazón Logran echar una moneda en el sombrero Nosotros estamos muy contentos Muy felices de venir a divertiros a todos ustedes Coyoacán es un lugar especial Donde nosotros tratamos de hacer que usted pase su pinche mal humor Venga a visitar Coyoacán Tenemos diferentes atractivos turísticos El kiosco, por ejemplo Y además tenemos... El kiosco ¡I daros, pues no! ¡A assiste de alguien! ¡A assiste de alguien! ¡Eví es que nos vemos! ¿Nos vemos... ¡Nos vemos! ¡No nos vemos! ¡Por favor! ¡Nos vemos!